Michoacán se encuentra entre los 10 estados del país con mayor número de elementos de seguridad, con mayor número de policías. Michoacán ocupa el lugar 7. El estado de fuerza ideal que debe tener el estado es de 8,686 elementos. En este momento cuenta con 6,400. Faltan 2,286 elementos para lograr el estado de fuerza ideal según los estándares internacionales. Es Israel Patrón. Ya les dije el estado de fuerza que tenemos, pero quizás ustedes se pregunten, bueno, y eso es mucho, es poquito o cómo nos vemos en el contexto nacional. Y en este sentido decirles que las gráficas que mostramos aquí nos muestran claramente cómo nos encontramos. Digamos, Michoacán ocupa la posición 7 en el estado de fuerza ideal a nivel nacional. Hay seis estados que por su naturaleza tienen mejores estados de fuerza y que llevan muchos años reclutando y contratando personal. Y uno de los grandes ejemplos es la Ciudad de México, que lleva muchos años con un estado de fuerza bastante fuerte, aunque entendemos que la situación demográfica de la ciudad pues es diferente, se evalúa en otro concepto sin duda. Pero decirles que estamos muy cerca.